Música Y ahora es la superna Es el solo hueso de todo lo que no ves O en vez, nos presto y se les ves Nosso sueño del su destino Seré testigos del mundo rinde Seguirá, 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 seguirá La vida no puedo sacar No hay formas que le irá Para no imprecer, no hay nada No hay nada Veo cosas sin saber a entender Es el momento de acuadirme No me voy a casar Para que no sabes cuál es el final Otra política que tiene a las rodillas Alas de pira y gritos que la bella se tienden Seguiré junto a tu mal Seguiré junto a tu tiempo más Seguiré Sin mirar, sé que todo está mal Ya no puedo sacar Un cuerpo más que verá Para que no hay gracia Para que no hay gracia Ya no puedo sacar Un cuerpo más que verá Para que no hay gracia 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 ¡Gracias!